Insólito en Bava, en horas del mediodía de este jueves 6 de abril, dos sujetos a bordo de una motocicleta negra llegaron al almacén Artefacta, el mismo que se encuentra ubicada en la avenida Guayaquil, entre Anteono José de Sucre y Quito. Utilizando armas de fuego, amedrentaron a los trabajadores del local y procedieron a sustraerles 476 dólares en efectivo que se encontraba en la caja, así como también 7 computadoras laptop, 7 celulares de diferentes marcas y 6 accesorios. El perjuicio ascendería aproximadamente a 5.476,99 centavos. La policía fue alertada del hecho delictivo y acudió al lugar para tomar procedimiento. Estas son las imágenes que existen hasta el momento.